Kiren Miret presenta, titulares de la prensa internacional Esto es lo que se destaca en las portadas de los medios internacionales este lunes 1 de mayo. Estados Unidos, The New York Times, funcionarios de Trump apoyan por enojo la llamada a Duterte, una invitación personal al líder acusado de violación de derechos humanos. The Washington Post, el Congreso logra un acuerdo para prevenir un paro. El gasto hasta septiembre incluye la seguridad fronteriza, algunas victorias para los demócratas. Europa, el país, España, el Partido Popular crea una oficina interna de lucha contra la corrupción. El caso González fuerza al partido a vigilar a sus cargos públicos. The Guardian, Reino Unido La primera ministra abre camino para poner fin a los principales compromisos fiscales. May puede descartar un aumento en el IVA, pero las señales indican un aumento en seguro nacional e impuestos sobre la renta. Latinoamérica, El Comercio, Perú Testigos de Madre Mía recibirán protección. Viceministro del Interior confirma que se han iniciado coordinaciones para proteger a los hermanos Jorge, Teresa y Carmen Ávila. El Comercio Gracias por ver el video.